y vamos a ver The New Empire Godzilla King Kong que a mí me encantaron las películas anteriores la de Godzilla y la de Godzilla King Kong y la de King Kong la de Skull Island estuvo buenísima y creo que va a estar bien interesante este y tengo que ir a ver la que sale de Godzilla en el cine la pirámide, a ver qué titán sale de ahí, no sabía un escorpión, a ver si no va a ser Godzilla definitivamente va a ser el que el próximo que ellos van a tener que pelear para por el trono definitivamente King Kong está viejito eso es otro mono, pero es pequeño en verdad promete, promete se ve bien se ve que le, bueno si Godzilla en verdad le partió la madre a King Kong este sé que él definitivamente, yo creo que vamos a ver que King Kong va a morir en esta no me extrañaría está bien grande Godzilla está más fuerte que hijo, oh soy un super orangután parece un orangután wow ah, el de la mano entonces era King Kong, como una armadura cuando se les aplica el año que viene probablemente no, no es un minicón será ese el hijo del hermano wow, 2024 wow en verdad la película se ve que va a estar bien hija de puta nada tengo un par de videos ahí que les voy a subir se los voy a subir todos de cantazo chau no 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 Gracias por ver el video.